Hola amigos, estamos domingo 30 de abril, estamos celebrando el festival de 5 de mayo organizado por Northern Media, nos ha invitado Radio La Raza y estamos aquí en el espacio en el que los amigos de Educación Financiera nos han dado la oportunidad de acompañarlos para conocer más gente, esto está lleno de música, diversión, comida, así que amigos los invitamos a disfrutar y acompañarnos a mostrarles un poco de lo que fue este festival 5 de mayo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Miren esta ricura, guacamole fresquecito acá, para que tenga envidia Christian acá que está. A ver, no, no, sigue, prueba entonces, si ya se animó, metió la mano, ahí agarró. Con calma, que nadie te va a quitar el mano, es rico. Y ahí se viene hermano, y acá lo que estábamos esperando hermanito, mira, el taco auténtico mexicano es la única, acá está con su salsita, todo, mire, salsa verde, salsa verde. Bueno, ahí Christian me está dando instrucciones que le deje un poco, pero no sé, está como... Bájale un poquito, no lo puedo ver. Vea ahí, mire cómo está ahí. Que la gente lo vea y lo disfrute. Exacto, y ahora la hora de la verdad, espero que voy a poner esto aquí. Pero solamente usted la va a disfrutar señor. Hermano, le voy a poner un poquito de limón, cuando yo estaba en la escuela lo que hacían era ponerle saliva para no compartir, pero no voy a hacer eso. Ahí va, mire esto, déjeme que lo agarro bien porque no quiero que se me caiga, vea eso. Vea, guau, guau, eso, eso, buen taco. Qué bueno, qué tal, es como una explosión en su boca, eh. Es como el 5 de mayo en mi boca hermano, estoy extasiado. ¿Quieres un poquito? Bueno. A ver, lo agarra. Por acá. Por la otra mano, a otro usted. No. Cuando usted le mete el dedo completo, no haga eso, obvio, ahí puede. Qué tal, buenas tardes mi nombre es Genaro García. Es el 5 de mayo por lo general, es más festejado por los americanos que por nosotros los hispanos que en realidad pues nosotros somos mexicanos verdad pero pues no lo festejamos tanto como los americanos porque pues ellos son los que conviven beben y toda la cosa y pues obviamente en cuestión de comida pues pues quieren comer y beber y los restaurantes están hasta el tope y esperemos que nos acompañen acá con nuestra comida actualmente tengo este camión de camión que es la única food truck pero anteriormente de este camión abrió uno con la idea de pues de mejorarme económicamente y pues este gracias a dios nos ha ido muy bien quise hacer algo buscar algún lugar en el centro de charles de charlotte porque pues es este no sé histórico no sé hay muchos lugares muy bonitos me gustó realmente pues porque hay mucha gente paseándose está al lado los estadios en carolina del norte pues ya tengo más de 12 años viviendo les ofrecemos lo que son las tortas los tacos los burritos quesadillas y pues tenemos variedad de carnes como la carne asada el chorizo pastor carnitas barbacoa lengua tripa pollo y en dado caso de que pues no le guste lo que esté en el menú pues podemos variar le hacemos hacerle un platillo como usted lo quiera y pidan sus tacos sus tortas quesadillas burritos o guacamole lo que ustedes gusten los esperamos a partir desde las 11 de la mañana ya vamos a estar acá en la dirección les repito 208 poplar street acá en el centro de charlotte y si gustan pedir su orden por teléfono también tenemos el el teléfono de 980 ochocientos sesenta y nueve cincuenta y seis porque su food truck favorito es la única la única